¡Suscríbete al canal! 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 Ignorancia, lo principal que nos va a liberar es el conocimiento del Señor Cristo, de nuestro Salvador, porque hablando del tiempo que estuvimos en México, México, la ciudad de México, muchas de nuestra gente no estaban aceptando el color de Cristo, todavía la gente querían ser ignorantes, ahora a propósito, muchas de nuestra gente son ignorantes porque no saben, no les han dicho la verdad, verdad, pero ahora que nosotros le hemos sacado con la Biblia, revelado como dice la Escritura y no lo acepta, eso es ignorancia, pero aceptando lo que la gente no sabe que aceptando la imagen de Cristo, la verdadera imagen de Cristo, ¿cómo? Sí, sí, eso, aceptando la verdadera imagen de Cristo, eso nos va a liberar y después que viene con eso, sabiduría, entendimiento, el Señor va a comenzar a abrir nuestro entendimiento para atraer qué, cosas más, como qué, el entendimiento de las Escrituras, el entendimiento de los mandamientos y cómo aplicarlos, porque muchos dicen, no, no se puede, es imposible, pero el Señor dice, conocerés la verdad y la verdad ahora hará libre, ¿cuál es otra cosa que nos hará libre? La verdadera identidad de los mexicanos, porque si los mexicanos dicen que hoy en día que son independientes, porque eso es la independencia, ¿verdad? Ok, ustedes lo pueden tocar más porque ustedes son de la tribu de Isaacar, supuestamente mexicanos y ustedes saben su historia, ¿por qué es que la gente creen que son independientes ahora de España, ¿verdad? De esta, de este gran gobierno que existe hoy en día, que ha existido por mucho tiempo, con diferentes nombres, pero todavía estamos bajo de esa opresión, pero go ahead. Hasta la fecha, adelante oficial. Por ejemplo, oficial, muchos sabemos que muchos de los tal llamados españoles que vinieron a hacer la conquista, muchos de ellos eran de origen tal llamados judíos, muchos de ellos eran los que fundaron o con dinero pagaron los barcos y la esclavitud. Hasta la fecha, hasta la fecha no nos hemos librado, la tal llamada, la presidenta de México ahorita es una descendiente de esas personas. ¿Cómo se van a decir librados y ahora todavía hasta los políticos desde la fundación del gobierno mexicano? Cuando se fundó el gobierno mexicano, no se fundó de gente de México, se fundó de gentes españoles, personas españoles que se vieron, que empezaron a perder su rango entre España. Por eso se causó toda la independencia de México, porque eran gente nacidos de padres españoles, madre española, pero como no nacieron en España, se veían para los españoles como una segunda clase. Y por eso pasó la independencia. ¿Y quién formó ese gobierno? La misma gente de la que se independizaron. Nomás cambiaron un amo por otro. Así es. Hey, hablando de los gobiernos, ¿verdad? Porque el oficial les va a mandar algo. Dame bien rapidito eso de autonomía, creo que es 17 y 15, ¿verdad? Porque ahorita que se está, ahorita creo que es en octubre, en octubre que va a salir el presidente AMLO. Y después van a entrar, ¿cómo? Sí, después va a entrar la mujer, Claudia Sambon. Pero mire lo que dice Dios, porque esto se va al origen y a la fundación del tema hoy en día. ¿Qué dice Dios de este líder que tienen y que van a tener? Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. El Señor dice que al quien vamos a poner rey, ¿quién es el rey? El rey es el líder, el líder, no la líder, pero el líder. Él dice que vamos a poner sobre nosotros, ¿quién? Por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Al quien Dios escogiera. Tenemos que entender que originalmente cuando poníamos líderes sobre nosotros, el Señor los escogía. Hoy en día existe la democracia, la democracia que, ¿qué pasa? Supuestamente es el elegir, el pueblo elige con votos. Ese es algo que no era bíblico, no era, existía en la Biblia para nosotros. No habían votos donde la gente iba ni ponían el nombre de que, al quien querían que fuera presidente. No, no era así. El Señor ponía el espíritu en estos líderes y después Dios los ponía sobre el pueblo de Israel. Pero hoy en día nuestra gente no entiende eso. Por eso la gente se tiene que preguntar, ¿cómo es que hoy en día en los países hay tanta confusión con la democracia? Con los gobiernos, los diferentes grupos políticos, ¿verdad? Los partidos. Los partidos, así, esa es la palabra. Los diferentes partidos, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta confusión? Bueno, porque nunca tenía que haber diferentes partidos políticos, diferentes modos de pensar. No, todo el pueblo se tenía que reunir bajo el rey que Dios ponía. Y el Señor los guiaba. Y todo el pueblo siempre tenía que estar unificado bajo la bandera del Dios. Bandera de la Biblia, eso es lo que nos tenía que guiar. Ejemplo, dame eso en Neemías 8. Primero, dame esto independencia o independiente. Vamos. Independencia, cualidad o condición de independiente. Aquí dice independiente, dice calidad, cualidad y condición de independiente, ¿verdad? Sigue leyendo. Sinónimos. ¿Quieres los sinónimos o la otra definición? Sí, claro. Autosuficiencia, autonomía, individualismo. Uh-oh. Neutralidad, imparcialidad, dependencia. Ah, ese es el opuesto, dependencia. Del Antonio. Yo tenía algo, pero como va con esto, si puedo de una vez. Sí, coge. Dame ese video, ¿se puede? El video del japonés. Dale. De los japoneses. No, primero el Google. Vamos a ver. Véhicos independientes, ¿verdad? Supuestamente. Ok. Mire lo que buscamos aquí. Lo que vimos en el desfile de la independencia de México. Se nos hizo extraño para nosotros que estábamos allá filmando. Andamos grabando el desfile y dicen, ¡Viva Japón! Wow. So independiente quiere decir, está separado y diferente, ¿verdad? No está unido a nada más. No está unido a nada más. Independiente. Autosuficiencia. Pero, miramos a los japoneses allá en el desfile. ¿Por qué? Dame eso. Invitados de amor. ¿Ya? Dice, sí, las empresas japonesas han invertido en México. Ok. Y los dos países tienen una relación amistosa. La inversión de Japón en México ha aumentado a lo largo de los años y algunas de las razones de esto incluyen. Aquí está diciendo que Japón, estos dos países tienen una relación amistosa y Japón ha invertido mucho, mucho en México a lo largo de los años. Y una de las razones, una de las varias razones. Cercanía a Estados Unidos, la ubicación de México cerca de Estados Unidos, uno de los mercados de consumo más grandes del mundo, lo convierte en un destino atractivo para las empresas japonesas. Ok, lee. Mano de obra calificada. Mano de obra calificada, lee. México cuenta con una fuerza laboral calificada. ¿Qué está diciendo aquí? No lo están diciendo aquí, pero lo están diciendo aquí. Si pueden buscar. Muchos mexicanos están en Japón ahorita trabajando en las fábricas japonesas. Están en el Toyota. Eso es lo que no enseñan. Nuestra gente cree que hay japoneses en las fábricas haciendo sus carros o trabajando y laborando en sus fábricas en Japón. No. Son, ¿cómo se llama ahí? Es mano de obra calificada, pero son mexicanos trabajando, haciendo la mano de obra. Los japoneses están, ¿cómo dice? Agarrando o comprando gente para trabajar de nación y de raza mexicana. En Japón. En Japón. Wow, eso es increíble. Eso no lo sabía. Es como un acuerdo que tienen con ellos, ¿verdad? Entonces, México les manda trabajadores. La fuerza laboral es lo que... Wow, la fuerza laboral. Es casi como lo que estaban haciendo acá en los Estados Unidos. Braceros. El programa Braceros. Igualmente igual. ¿Verdad? Durante el tiempo, eso era durante el tiempo, antes de César Chávez en realidad. Pero eso lo... En los años 40. En los 40, pero durante César Chávez, durante esa pelea, ¿verdad? Esas huelgas. Él estaba diciendo que lo estaban tratando de traer. Eso es como que los mexicanos los usan para trabajo. ¿Por qué será eso? ¿Será bíblico eso que a los mexicanos los usen como trabajadores por todas partes del mundo? Puede ser. Y tal vez lo tocamos más adelante. ¿Verdad? Aparte oficial que en Mexicali está la planta de Mitsubishi. Y eso es otra cosa que han hecho. De que les sale más barato, en vez de tenerlos allá, darles hogar, darles amparo, darles todo eso. Lo están haciendo aquí. De hecho hacemos la fábrica en México y ahí les pagamos lo que les pagan en México. Yep. 100%. So, terminaste con eso, oficial. Una más. Go back to the artículo. Go back. Eso. No. Go to the... Scroll up. Vete para arriba. Lo para arriba. Dale. 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 ¿Dónde está el punto? El que te dije, por favor. Ahí está. Ahí está. Ese es el punto. Dice inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. De enero de 1999 a junio de 2024, México ha recibido un total de 38,300 millones de dólares en IEB de Japón. Damn. 38,300 millones de dólares de inversiones extranjeras directas a México. A México. Eso quiere decir que hay una dependencia en Japón, porque hay muchas cosas arriba para la tecnología. Quieren hacer carros eléctricos en México. En qué están dependiendo en Japón para que la economía mexicana crezca. Pero parece que ese dinero de inversión, ese número grande, parece que es algo beneficiario para nuestra gente mexicana. Pero lo que está pasando es que Japón está saqueando todas las inversiones que está haciendo en el país mexicano. Ese número, ya iba a decir eso, pero no es nuestro. México no es mi país. Pero ese número de inversión no tiene nada que ver con la población o con la gente mexicana. Porque toda la inversión es para que Japón salga con su ganancia. Y ese es el punto. Ahí está el punto. ¿Cuánto dinero se va a ganar Japón si fueron capaces de invertir 38,300 millones de dólares? ¿En qué clase de cantidad se va a multiplicar esos millones? No lo hacen por gusto. No lo hacen por hacer el favor a México. Lo hacen porque les conviene. Así es. No, y estas son las cosas que en las finanzas de un gobierno se miran como que si son algo que le ayuda. Y en veces sí, porque tiene que haber tratos entre gobiernos, entre países. Pero aún así tenemos que ver quién beneficia más. Y si nos miramos, los chinos, los japoneses, los coreanos, cuando hacen tratos en Latinoamérica, es para beneficiar a su pueblo y no el pueblo latino, el pueblo hispano. Pon eso. Tiene un video. ¡Viva México! Miren, México ha perdido. ¡Viva México! Yo no me acuerdo antes en el destino que había perdido a esto. ¿Dónde está cargando? Ahí está. No. Donde están cargando la pérgola. Ahí paró. Pero mucha gente, mucha gente estaba diciendo, no, mucha gente decía, ¡Viva Japón! Pero mucha gente nomás se quedaba viendo, ¿estos qué están haciendo aquí? ¿Habían mexicanos diciendo, ¡Viva Japón! Sí. Esa es la locura. Pero la mayoría estaban como que, ¿qué onda con esos japoneses? ¿Qué están haciendo en nuestro día? Pero exacto, mira, ahí está eso. ¿Qué tiene que ver esto con la independencia de México? ¿Por qué nuestra gente no abre los ojos con la ridiculez? Esto es ridiculez que están haciendo. Es como, es como se dice, es como un chantaje, ¿verdad? Es como un chantaje, es como que se estén burlando. Sí, 100% es una burla de la celebración de que nuestra gente está naciendo. Pero ¿saben qué? El pueblo mexicano tiene que entender que no hay independencia de nada ahorita. Mientras estemos en este mundo, en esta vida todavía, y no regrese Cristo, no va a haber independencia. Ok. Mira, regrésate a la definición, por favor. Eso era todo oficial. Muy bien, muy bien. Y hay mucho, hay mucho de... Y mira, tiene el sombrero también. Put that back up. El saraf en los sombreros. No manches. Wow. Wow. Oh, me acordé. Muchos japoneses han adoptado la cultura mexicana. Sí. Familia, el papá, la mamá, los hijos, todo así en cultura mexicana, haciendo mole, pozole, arroz y frijoles, enchiladas, tacos. Y lo hacen y lo llevan a otro nivel más que nuestra propia gente en México. Es el robo de nuestra cultura. Es el robo de nuestra cultura. Sopilotes, 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 sopilotes de la cultura. Ey, ponte, ponte, quiero sacar un versículo, pero quiero que vayas otra vez a la definición que teníamos. Porque la definición segunda dice algo semejante. Mira. Independence Day? Sí, independencia, perdón. Dice independencia. Número dos, libertad, especialmente la de un estado que no es tributario ni depende de otro. Ok, so cuando uno es independiente, independiente, independiente. Cuando uno es independiente, dice, quiere decir que uno tiene libertad, especialmente la de un estado que no es tributario ni depende de otro. Todo, 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 todo país de Latinoamérica depende de otro país. Ok, Rusia, ¿verdad? Sabemos que países como Nicaragua, como Cuba, depende de que de Rusia o también Venezuela, ¿verdad? Los estados, perdón, México, como leímos ahorita, hay economía que está entremetido ahí con Japón, también con China. Por eso cuando vamos a Latinoamérica, a Corea, por eso cuando vamos a Latinoamérica, a cualquier país, los chinos están ahí bien metidos. Están ahí envolvidos en los países, bien rapidito, yo sé que tienes algo, dame eso en Mateos 17, por favor. Mira lo que el Señor nos dice de ser libres, ¿verdad? Vamos a ver qué dice acá, Lucas, no, Mateo, perdón, Mateos 17, mira lo que dice, no, 26. Este es el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 26. Pedro le respondió, de los extraños Jesús le dijo. No, 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 comienza en versículo 24. Versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. So, estos eran los, ¿cómo se, los taxistas? ¿Verdad? Los taxistas. No, no, taxistas. Los que colectaban los impuestos. There you go, muy bien. Taxistas son taxis, ¿verdad? Taxis que uno lleva. No, taxis, no, eso no. Los que agarran el impuesto, los que recogían el impuesto. So, él dice, ¿qué? Lélo otra vez. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Y acuérdese, en este instante, ¿eran quién? Los romanos. Este era bajo la mano de los romanos. ¿Qué hacían? Lé. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? ¿Tu maestro Cristo que no paga el impuesto? Vámosle. Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo. Pero él no le habría pagado el impuesto. No le dio el impuesto. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí dice, los reyes, los reyes de la tierra, ¿de quiénes reciben tributos? ¿De los que son de su gente o de extraños? Vámosle. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están extentos. Él le dijo, cuando uno recibe impuestos de otra gente, quiere decir que gente te están pagando, te están dando tributo a ti. Te traen el tributo. Él dice, es cuando uno es que. Léelo otra vez. Pedro le respondió, de los extraños. De los extraños, lee. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Cuando uno, cuando uno es libre, cuando uno tiene el poder, ¿qué pasa? Las otras naciones vienen y le traen tributos, le traen impuestos. Créanlo o no, ahorita uno sabe lo que van a decir, van a decir, no bueno, lo que tiene México, lo que tiene otros países de Latinoamérica, con China, con Rusia, con Corea, con Japón, es negocio y están beneficiando. No, pero no tiene que ser así, porque que también están haciendo en nuestras tierras. Están sacando todo lo que tiene valor, sea el cacao, sea el café, el oro, la plata, el petróleo. ¿Verdad? ¿Y qué? Eso no le está beneficiando completamente a nuestra gente. Por eso, detén eso. Dame eso en Isaías. Mira capítulo 14. Perdón, capítulo 60, versículo 14. Esto es cuando nosotros recibamos los tributos, como dijo el Señor. Cuando nosotros recibamos el tributo de todas las tierras, de todas las naciones, es cuando sabemos que estamos en el poder verdadero. Ahorita el supuesto poder que creen que tienen los presidentes, eso no es poder. Eso no es libertad, eso no es independencia. Mira lo que dice acá, lee. Este es el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Él dice que los hijos de los que te afligieron. Nuestra gente no entiende que somos una gente afligidas todavía en este instante. Nuestra gente sufre de una aflicción profunda, que nadie no los puede quitar, sino Cristo. Cristo va a ser el único que nos va a quitar esta aflicción. Pero dice aquí, los hijos de los que te afligieron. ¿Por qué dicen los hijos? Porque acuérdense, nosotros somos una gente que hemos sido robados. Mire, durante la conquista, los conquistadores no existen, ¿verdad? Per se, supuestamente. Pero los hijos de ellos existen. Y los hijos de los indios existen. Los hijos de los aztecas. So él dice los que, él otra vez. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán. Se encorvarán, ajá. Todos los que te escarnecían. Quiere ser que se van a arrodillar. Quiere ser que se van a postrar bajo nuestros pies. Y te llamarán, ciudad de Jehová. Sion del santo de Israel. Eso es lo que nos van a llamar. Ahorita no nos llaman eso. Ahorita nos llaman, que nos llamó el presidente. Que dijo, creo que el, no. El presidente Bush nos llamó el patio trasero de los Estados Unidos. Eso es lo que es Latinoamérica para Estados Unidos. El patio trasero. Lee. Versículo 15. En vez de estar abandonada y aborrecida. No, lee versículo 14 otra vez. Versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Bríncate a versículo 11. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche. Ese es nuestro reino, lee. Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Mire lo que dice. Las riquezas de las naciones. Ese es cuando estamos independiente de todos los demás. Cuando tenemos nuestro reino. Y todas las naciones nos van a traer todas las riquezas. Y esas son riquezas que nos han robado. Es lo que nos pertenece. Y aquí nos van a traer lo doble. Van a traer todo y más de lo que se han robado. Como tú viste. Le pertenecía a nosotros en el primer lugar. En Jerusalén nos robaron demasiado. Cuando vinimos a este lado de la tierra. Quisimos adorar a nuestro Dios. Caímos por nuestra idolatría. Y después llegaron los españoles. ¿Qué hicieron? Nos robaron todo de esta tierra igual. Sigue leyendo. Y conducidos a ti sus reyes. Y eso los reyes de ellos van a estar sobre nuestro dominio. Todos los que ellos tenían sobre todos estos países. Estos poderes van a ser completamente destruidos. Lee. Versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere. Perecerá. Porque lee. Y del todo será asolado. Porque todas las naciones van a tener que adorarnos. Vamos a ser. Vamos a ser los dioses. Los poderes que Dios al principio queríamos que fuéramos. Pero tenemos que entender. Como dijo Cristo. Cuando uno está dando. Pagando tributo a otra nación. Uno no es libre. Es tributario a esa nación. ¿Qué hizo el Señor? Él dijo mira. Paga el tributo. Él le dijo a él que pagara el tributo. ¿Por qué? Porque él sabía Cristo. Por eso también le dijo. Le dijo. Dale a César lo que le merece. Pertenece a César. Y a Dios. A Dios. Porque hasta el Señor. Él mismo sabía. Que los hijos de Israel. No éramos libres en ese tiempo. Y oficial. ¿Dónde están estas escrituras en el cristianismo? ¿Dónde te explican que el reino del cielo va a haber siervos? Gente que se va a postrar delante de ti. Nomás te cuenta que hay angelitos encuerados volando por todos lados. Pero no te dicen que va a haber una. En el reino tiene que haber alguien que reina y gente que sirve. Y para comprobar eso un poquito más. Barruk 3 y 8. ¿Tenías otro video oficial? ¿Cuál era? No. Ahorita no. Ok. Pero sí. Barruk 3 y 8. Lee eso. Este es el libro de Barruk. Capítulo 3 y versículo 8. He aquí. Todavía estamos este día en nuestro cautiverio. Tenemos que entender que ahorita mismo. Hoy en día todavía estamos en nuestro cautiverio. Vamos. Lee. Donde nos han dispersado. Por un reproche y una maldición. Y ser sujeto a pago. ¿Y ser qué? Sujeto a pago. Por eso pagamos taxes. Por eso pagamos impuestos. Ok. Y en realidad. Hasta el rey. ¿Qué? En nuestro verdadero reino. ¿Saben qué? No vamos a tener que pagar impuestos. Todos vamos a estar gobernando sobre nuestras ciudades. Sobre nuestras, nuestros lugares, ciudades que Dios nos, el Señor nos va a dar. Ahora, léelo otra vez. He aquí. Todavía estamos este día en nuestro cautiverio. Ajá. Donde nos has dispersado. Hemos sido dispersados bajo el cautiverio. Ok. Lee. Por un reproche. Por un reproche y una maldición. Ajá. Y ser sujeto a pago. Esa es una maldición. Cuando somos sujetos a pagos, esa es una maldición. Y qué más. Cuando leemos el libro de Deuteronomio capítulo 28. Nos da allí una clara descripción, verdad. Versículo por versículo. De las maldiciones que íbamos a pasar. Ok. Lee. De acuerdo a todas las iniquidades de nuestros padres. Y esto sucedió por los pecados de nuestros padres. Lee. Quienes se apartaron del Señor, nuestro Dios. Lee. Escucha Israel los mandamientos de vida. Ajá. Escucha Israel los mandamientos de vida. Lee. Da oído para entender sabiduría. Hay que dar oído para entender. Lee. ¿Cómo ha sucedido eso Israel? Que tú estás en la tierra de tus enemigos. Es que ahora espérate. Es una pregunta. Sí. Lee. Él una vez más. ¿Cómo ha sucedido eso Israel? Que tú estás en la tierra de tus enemigos. Esta es tierra de nuestros enemigos. No nos podemos escapar de eso. No hay libertad de eso. Ahorita. La libertad va a llevar con Cristo. Pero ahorita mientras. ¿Cómo uno va? ¿Quién es el rey de reyes? Cristo. Cristo es el rey de reyes. ¿Cómo es que ahorita le llamamos a Hamlo, nuestro presidente? ¿Cómo es que ahorita le llamamos a Claudia Champa? La presidencia. Presidenta. Como se le quiera decir. ¿Cómo es que ahora, hoy en día, también muchos latinos mexicanos. ¿Verdad? Le están llamando a Donald Trump. Su presidente otra vez. Hoy en día, ¿sabes qué? Hay muchos mexicanos que están, van a estar votando por él. Él tiene la mayoría de latinos. Y él claramente está usando a los artistas o a la gente que tiene, que es famosa. ¿Para qué? Para persuadir el voto latino. ¿Qué hizo el otro día? ¿Cómo se dice? He invited. Invitó a una artista que se llama Nicky Jam. Nicky Jam. Y él lo presentó como una mujer. Dice que esta mujer es una gran artista puertorriqueña. Porque el nombre de él se llama Nicky Jam. Pensó que era una mujer. Y cuando subió para arriba, dijo, oh, sí. He hablado muchas cosas buenas de ti. En realidad, ni lo conocía. No lo conocía para nada. Este es Nicky Jam. ¿Qué? Sí. Es una vergüenza. Una vergüenza que al fin de eso, todavía subió y dijo lo que dijo. Son pagados, son pagados estos personajes. ¿Para qué? Para persuadir el voto mexicano. Para seguir inculcando la misma cosa. ¿Y que no Nicky Jam es puertorriqueño? Es puertorriqueño. Sí, es puertorriqueño. Vendió sus entrañas, como dicen. Vendió sus, exacto. So, espérate, espérate. ¿Seguro que es puertorriqueño? Sí, Nicky Jam es puertorriqueño. So, si es puertorriqueño, ¿verdad? Si es puertorriqueño. Él ahorita está levantando y proclamando que el presidente Donald Trump, ¿verdad? Que Donald Trump representa Roma, que representa la conquista. Y se le olvida que si él es de Puerto Rico, se le olvida las riquezas que le han robado a toda esa tierra. Y se lo están incluyendo porque Puerto Rico es uno de los estados de Estados Unidos. Bueno, no es, ni estado es, pero es parte de Estados Unidos, ¿verdad? Supuestamente, para la inclusión, para decir puertorriqueños, ustedes también son americanos. Ustedes también son importantes. So, estaba buscando. So, yes. So, su madre era dominicana y su padre era puertorriqueño. Right? Y sabemos cómo están completamente destruidas. Nomás quería ver esto, pero también dice que él se movió para Colombia. So, él ha estado en lugares mirando la pobreza de su pueblo. Y él ahí todavía estaba dándole la espalda, ¿verdad? O respaldando al presidente Donald Trump, ¿verdad? Eso se va a lo que leímos de Autonomio 17 y 15. Que el rey, nuestro líder, tiene que ser uno que Dios pone. Y lo hacen, oficial, lo hacen. La mayoría de estos famosos lo hacen porque saben que cuando hay un presidente republicano, les cobran menos taxes y les queda más dinero a ellos mientras de que están ahí. Por eso apoyan siempre a ese partido. Y por eso se paran y lo apoyan para que nuestra gente vaya a votar para Donald Trump, gane Donald Trump y le quede más dinero en el bolsillo. Y claro, claro. Y que no se nos olvide que les pagan a esta gente. Les pagan el dinero que se ganan y todo eso. So, hay mucho más que viene con eso, la hipocresía y el malentendimiento. Porque mucha gente son hipócritas. La otra es que no entiende. La gente está muy destruida. Regrésate a Barú 3 y 10. Barú capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo ha sucedido eso Israel? Que tú estás en la tierra de tus enemigos. Que tú envejeces en un país extraño. Extraño. Nuestra gente padece un país extraño, una tierra. Esta tierra es extraña. Aunque le pertenecía a los indios, aztecas, es extraña. Porque no se mira nada a lo que era antes. Y aún así el mundo total va a tener que cambiar. Porque el mundo hoy en día es completamente extraño a lo que Dios quería que fuera bajo nuestro dominio. Pero como no está bajo nuestro dominio, nosotros que vamos a tener que estar en esta tierra que es completamente extraña con extranjeros sobre nosotros. Que tú eres profanado con los muertos. Tú eres contado con ellos que descienden a la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor eso? Dame eso en Proverbios 21 y 16 primero. ¿Qué pasó? ¿Tenías algo? No, en el versículo 4, explica más. That's a good one. Sí, vete a eso y después regresas a eso. Primero vete a Proverbios 21. Este es el libro de Proverbios. Capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Por qué el Señor dijo que estamos como alineados a los muertos en Proverbios 3 y 11? ¿Ok? Y también en versículo 10 lo dijo. ¿Por qué? Léelo otra vez. Porque ya que estamos en una tierra extraña, no tenemos control, no tenemos superioridad, ¿verdad? No tenemos lo que necesitamos para tener control de todo. Ahora nos vamos a qué? A costumbres extrañas. Ahora agarramos a lo que se pueda para llamarlo. Oh, esto es de nosotros, esto es mío. Como la fiesta de la independencia que estamos viendo en México. El Señor dice, ¿qué? Léelo otra vez. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Los mandamientos de Dios. Las leyes. Dice que vendrá a parar a la compañía de los muertos. Entonces, cuando miramos, miramos a la manada, a mí, ¿sabes cuánta gente dijeron que iban a estar en el Zócalo? Medio millón de gente. Medio millón. No sé si te voy a agarrar una foto o algún video del Zócalo de este fin de semana. Medio millón de gente. Eso lo que miran es manada de gente muerta. ¿Por qué? La gente, mira, estábamos haciendo, estábamos haciendo entrevistas con la gente. Haciéndole preguntas. ¿Y saben qué? La gente no querían escucharlo. La gente decía, no, están locos ustedes. No, ¿qué es esto? Váense a su país. Muchos nos decían eso. Que nos vayamos de ahí. No nos querían. No entendiendo que le estábamos trayendo la agua de vida. Le estábamos trayendo la verdad del Señor. La libertad. La libertad. ¿Ok? Pero que la gente no le gusta, no lo odia. ¿Cómo una gente muerta? Una gente que está muerta, ¿cómo va a saber lo que es bueno para ellos? Está muerta. El entendimiento no lo tienen. Por eso Dios dice, la gente se han alejado de los mandamientos, de las leyes. Van a parar. No, eso no. Van a parar de la, van a parar en la compañía de los muertos. ¿Había más? ¿O tenías algo? No, pues son sonámbulos. Igual que ven en las películas que ven The Walking Dead. Todas esas series que ven sonámbulos. Esa es nuestra gente cuando se aparta de las leyes de Dios. Igual que leímos hace rato que son los mandamientos que dan vida. Los que nos dan la respiración. La vida es las leyes de Dios. Nos apartamos. Es como si estuviéramos muertos. Sentenciados a la muerte. So, regrésate a Baruch 3. Te voy a mandar algo oficial. Yo te mandé un video. Vete a versículo 4. Este es el libro de Baruch. Capítulo 3, versículo 4. Oh Señor Todopoderoso, Tú, Dios de Israel, escucha ahora las oraciones de los israelitas. De los israelitas muertos y de sus hijos, cuales han pecado delante de Ti y no escucharon hacia la voz de su Dios. Por cual causan estas plagas, se adhieren ante nosotros. No, porque nosotros seguimos sufriendo por nuestros padres. Ok, igual que nuestros hijos van a sufrir por nosotros. Si nosotros no quebramos ese ciclo, ese ciclo, verdad, de pecado. Dame esos romanos 6 y 23. Tenemos que entender que hay una consecuencia del pecado y esa es la muerte. Pero hay dos muertes, la muerte terrenal y la muerte espiritual. Y lo que estamos viendo ahorita es que como la parte espiritual de la destrucción de nuestra gente, como el Señor nos advirtió en Deuteronomio 28, 15, 16, para abajo, lo estamos viendo, se ha manifestado, estamos viendo la manifestación del decreto que el Señor nos dio, diciéndonos que si nos apartábamos de los mandamientos íbamos a tener que sufrir. Lo que nuestra gente, bien rapidito pone ese video, la gente lo miran como una celebración buena. Esto es muerte hermanos y hermanos, que la música se oye bonito, sí. La celebración es un gozo afuera de lo que nuestra gente está sufriendo, yendo al trabajo día tras día, sí, parece, es un alivio. Pero ¿saben qué? Esto no es glorificando a Dios. Show the people, la gente. Quiero ver dónde está la gente, la manada de la gente. Ahí. Pause. Miren esto. Pull up. No, no, se va a ser muy difícil para ustedes. Lo que están viendo ahí, miren esto. Esto es, léelo una otra vez, Proverbios 21, 16. Léelo una vez más. Lo que están viendo acá, una gente destruida. Una gente corrompida con el mundo. Esto es ideología, ¿verdad? Están, esta es idolatría. Están buscando recompensa en algo que no les va a dar nada bueno. Porque, ¿saben qué? Hoy en día la gente está regresando al trabajo. Mucha gente que viajaron de diferentes partes del mundo para venir acá, a su tierra natal. Pero no hay nada ahí menos más que corrupción. ¿Qué tienes? Es una distracción. Como dijo usted, ahora están regresando a sus trabajos jodidos, sin dinero. Porque fueron allá a distraerse, a disfrutar. ¿Y qué pasa? Ahora quedan endeudados con las tarjetas de crédito. Quedan endeudados por los gastos que hicieron que no tenían, por ir a disfrutar un rato. ¿Por qué? Por la misma distracción que causaron para que nosotros quedamos todavía como sonámbulos. Las plagas, como dice aquí, se adhieren, se adhieren ante nosotros. Las plagas van a seguir, como tú dices, van a México a celebrar, regresan a sus trabajos, regresan a su cautividad. Todas esas plagas no se pueden deshacer más que celebren toda la dependencia que quieran celebrar, van a regresar a la cautividad. Mientras los mariachis con trajes, con trajes que son trajes diseñados que los españoles usaban. ¿Es cierto? Sí. Wow. Igual, era la regalia que usaban los españoles. ¿Y sabes qué? El disfraz de... El traje. El traje. Es disfraz, ¿verdad? Es a costume. There you go. El disfraz de los charros y todo eso es algo que los mexicanos, ustedes lo tienen como gran honor, ¿verdad? Sí, mucha gente sí, se casan con esos trajes, lo ven como un honor de ponerse un traje de charro, ¿verdad? Porque es la cultura de la que tiene. Por eso le digo, nuestra gente se agarran a lo que sea, a lo que puedan, pero no. Era un puesto elevado, pues, porque nuestra gente usaba traje de manta. Y si vieron ahí en el mariachi, ¿verdad? Había un mariachi que tenía el traje de charro y la orchestra que estaba sentado, estaban sentados con trajes de manta, de lino blanco, pues. Es lo que usaban ellos. Pero cuando llegaban a un lugar, un estatus que ya llegamos, ya tenemos dinero, es cuando ya tenían botas de charro. Ya tenían el traje de charro. Entonces, por eso, como dice usted, sí, se sentían elevados en ese sentido. O al eso, una vez más. Proverbios, capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. So, hemos apartado de la compañía de los muertos. So, lo que están viendo, ponen el video otra vez. Don't play it. Just put it. Just don't play it. I want it. There you go. Mire. Todo eso es la compañía de los muertos. ¿Saben por qué? Perdón. Nuestra gente han dejado, dame Jeremías 2 y 11, han dejado lo que le conviene a Dios. Hoy en día la gente hace lo que le conviene a uno, pero no hacen lo que le conviene a Dios. ¿Verdad? Antes que le de eso, ¿tenías algo? No, nomás es 214 años de independencia. Del grito también, ¿verdad? De seguir muertos espiritualmente. Desde la independencia. Bueno, va antes, pero desde que se inculcó este país mexicano. 220 años México siendo saqueado. Saqueado. Es el grito, ¿cómo le llaman el grito de qué? El grito de la independencia. ¿Quién hizo el grito? ¿Quién hizo eso? Hidalgo. ¿Cómo se llamaba? ¿Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo. Supuestamente hizo un gran grito y comenzó la revolución, ¿verdad? El grito de Dolores. Oh, there you go. Ese es el grito. There you go. Ese es lo que me estaban explicando. Que era el grito de Dolores. Y Miguel Hidalgo era un sacerdote. Era sacerdote. Ok. All right. Católico. Hay que agarrar un poquito de esa información porque la gente tiene que oír esto. Pero mira lo que dice acá. Léelo. Este es el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? La gente van a decir, no, eso no es un dios para nosotros. Es mentira. Ese es un dios. Lo han puesto como un ídolo. Al presidente allá arriba como un ídolo. A toda esa celebración, esa es idolatría. Eso es lo que están haciendo. Están haciendo algo que no le beneficia a nuestra gente para nada. Están poniendo su, cómo se dice, su confianza en algo que está establecido en mentira. Ok. Por eso Dios dice esto. Léelo otra vez. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Ajá. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ve, el Señor dice que hemos atrocado nuestra gloria a lo que no aprovecha. ¿De qué nos aprovecha esto? Como les dije, es un momento en el año donde nuestra gente se puede sentir con gran orgullo. ¿Verdad? De ser algo, de ser mexicano. ¿Sabes lo que te dice? Que nuestra gente está buscando identidad. Nuestra gente está buscando algo grande, pero ¿saben qué? No está ahí. Eso es algo vacío, hermanos y hermanos. Hay que usarlo como, ok, mexicano está bien, pero ¿qué quiere decir ser mexicano? Antes que fuera mexicano, ¿de dónde vengo? Y después de ahí, ¿qué pasó? Por lo menos úsenlo para que haga que se hagan a buscar algo tras esa identidad. Tienen miedo de buscar y encontrar. Ese es el problema. Por ejemplo, oficial, ahorita que estaban hablando del grito de Dolores. Uno de los tratos que hizo España para darle la independencia a México fue que un requisito era que tenían que usar la religión católica como la religión de México. Y incluido en el grito de Dolores, fue una cosa que gritaron decía, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno, viva la América. Fueron muchas de las cosas que estaban gritando en ese grito. Fíjense, ellos ni tuvieron que imponer esa cosa en el trato. Porque nuestra gente ya estaba tan lavada del coco que ya habían aceptado la religión católica y no se la tenían que haber forzado en el trato. Miguel Hidalgo, él era el sacerdote católico. ¿Pero quién hizo el grito? ¿Él mismo? Él mismo, sí. Ok. So, la fundación de eso viene el catolicismo. Ok, ya sabíamos que éramos destruidos por el catolicismo que vino de Roma, pero aún así, o de los, perdón, de los españoles, pero aún así, la estabilización de esto viene de un católico, ¿verdad? Era un sacerdote católico. La iglesia católica está detrás de todas estas cosas, hermanos. Tenemos que ver, por eso en México es, el catolicismo es algo que está, ¿cómo se dice? Está entre todo. La gente no se puede escapar de eso. No, es una, para mí oficial, para mí personalmente cuando vamos a enseñar en español, cuando enseñamos aquí en Los Ángeles, la mayoría de nuestra gente es de México o Centroamérica. Está viendo más gente de Sudamérica, pero uno, uno va con sinceridad, el Señor va a abrir los oídos de que Él, del quien Él quiera que escuche la palabra. Pero cuando uno va, vamos con sinceridad para tratar de decirle a nuestra gente, por favor, escuchen, abran los ojos, miren lo que les estamos enseñando. No estamos diciendo nada que no esté en la Biblia, la Biblia que dice que ustedes dicen, que usan. No más, por favor, hagan preguntas o párense aquí un poquito para escuchar, miren lo que nos, cómo nos han mentido. Miren que la Biblia dice que el adorar a la Virgen es pecado. Miren que la Biblia dice que adorar a los ídolos es pecado. Pero ustedes nos dicen, no, no, están escuchándolo directamente de la palabra. Entonces, por eso nosotros, como dice el oficial, Él fue, acaba de ir a México a enseñar a nuestra gente. Y eso está, es como una raíz que está enredada entre nuestra gente. Nunca van a poder soltarla. Hey, y sabes cuál es otro punto que tenemos que entender? Hay que ver a dónde se está celebrando esta celebración. Ponlo. He sent something. Él dice que mandó algo. I sent you the, the sent officer, Yach, could you share with them? ¿Cuál es? En donde están, la, están al usando la bandera mexicana en todos los diferentes países. Oh, sí, the first video, the short, the YouTube short. Ok. No sé si se va al punto lo que yo iba a hacer. ¿Quién sabe? Pero hay que ver en, a dónde se está, en qué se está, no creo que es diferente mi punto. Ah, bueno, lo guardamos. ¿A dónde se está celebrando esta celebración? El, el Zócalo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se encuentra? Ah, ahí está la iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia otra vez? La, la metropolitana. Sí, metropolitana, gran iglesia católica, right? Ah, bien. Ahora, esa iglesia está construida, bueno, la ciudad está construida, construida encima de pirámides. Ok. ¿Sabes cuál es otra cosa también? Esa iglesia está ahí al lado del edificio donde iban a hacer, donde el presidente estaba haciendo la, el grito o lo que sea. Pero también la iglesia católica ahí estaba construida de, de ruinas que los españoles quitaron, ¿verdad? De, 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 de las pirámides. Sí. So, ¿qué estamos viendo ahí? Literalmente la fundación de esa ciudad está fundida o fundada en, ¿qué? En la sangre y la muerte y destrucción de los aztecas, de los indios. Se llama Mexico City Metropolitan Cathedral. There you go. Cathedral, look it up. La Catedral de México, de la Ciudad de México, ¿verdad? Metropolitana. Y ahora, eso es literalmente. Ahora, cuando lo miramos espiritualmente, como estábamos hablando ahorita de la iglesia católica, cómo está detrás de todo esto, la ideología de la iglesia católica está sumergida completamente en, en, en la cultura, en todo lo que estamos viendo. Eso viene desde el plan de Iguala. Sí. Ahí, ahí, ahí tenían que aceptar a la, a la romana, a la iglesia romana católica como la religión de México. Para poder hacer ese acuerdo para dependizar a México. O sea, tenían que ser parte, tenían que aceptar esto. Eso estaba en su constitución. La, 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 y esa es la cosa que dijo usted. La, la iglesia católica es la cultura de México. Sí. Eso es plenamente, no, no se pueden separar porque han aceptado ciegamente lo que sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos les han dicho sin asegurarse que lo que les están enseñando, diciendo es verdad. Y cuando, cuando aceptan una religión y aceptaron la religión católica sin abrir la Biblia, porque para ser católico no se ocupa la Biblia, nomás se ocupa la doctrina, la doctrina católica. Ellos van todos y leen una escritura y ya, no conocen la Biblia toda su vida. Entonces, cuando oyen la Biblia se les hace un insulto porque nunca la han abierto para asegurarse. Hey, regrese a Jeremías 2, que quiero terminar eso. Le, ¿cuál teníamos? Once, ¿verdad? Sí. Le, versículo once otra vez. Este es el libro de Jeremías, capítulo dos, versículo once. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecho. Trínquete a catorce. Versículo catorce. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Vean lo que dice, es Israel siervo, es esclavo. ¿Qué es la última parte? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué? Nosotros hemos, nos hemos alejado de Dios. Bien rapidito, dame eso en Deuteronomio 6. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, nos está explicando este capítulo al principio, nos está explicando mandamientos que nos dio y el Señor nos dice que tenemos que hacer, que tenemos que enseñarlos a nuestros hijos, porque acuérdense, nuestros hijos tienen que seguir esta, esta enseñanza, porque los mandamientos es, cuando hablamos de cultura, nuestra cultura son las leyes de Dios. La, cualquier cosa afuera de eso, eso ya es corrupción, corrupción, verdad, del mundo. Nuestra cultura literalmente son las leyes de Dios. So, desde el principio el Señor nos dice, ok, enseñale a tus hijos los mandamientos. Por eso dije eso, lee versículo 1, mira voy a brincar un poco, 6 y 1. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Ajá, son los mandamientos, los estatutos, teníamos que enseñarlos, verdad, bríncate versículo 7. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. So, es, lee una vez más. Y las repetirás a tus hijos. So, las tenemos que repetir, enseñárselas a nuestros hijos. Eso es algo que no existe. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ver, porque el Señor nos enseña y nos da claves para poder reconocer quiénes somos y por qué sufrimos como sufrimos, verdad. Bien rapidito, termina 7 otra vez. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y cuando te levantes, bríncate a 12. Versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová. Por eso teníamos que enseñárselas a nuestros hijos y lo estamos haciendo ahora nosotros que nos hemos arrepentido y lo tenemos que seguir haciendo, los mandamientos. Dice que, ¿por qué? Porque si que, léelo otra vez. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Que te sacó de la tierra de Egipto. Ajá. De casa de servidum. ¿Por qué? Lee. A Jehová tu Dios temerás. Ajá. Y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Pero Él, este es el punto. Él dijo, cuídate de no olvidarte. Eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Estando en la tierra de esclavo. Acuérdese lo que leímos en Jeremías 2 y 11, versículo 14 también. Acuérdese lo que leímos en Barruk 3 y 8. Nosotros estamos en la tierra de nuestros enemigos. Somos esclavos en una tierra que hemos crecido desde niños, creyendo que, oh, esta es nuestra libertad. Esta es nuestra tierra natal. No es nuestra tierra natal. No hemos olvidado de dónde venimos. Nos hemos olvidado por qué Dios nos puso en esta tierra. Ok. Lee. Y por su nombre, y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Lee. No andaréis en pos de dioses ajenas. Ajá. De los dioses de los pueblos que están en nuestros contornos. Y que él dice que no serviremos otros dioses, a dioses ajenos. Lee. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Ajá. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. Ajá. Y te destruirá de sobre la tierra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La destrucción de nuestra gente. Y ahora, ¿qué se está viendo más? La destrucción de todo este planeta. Este planeta va a ser completamente destruido. Pero, ¿saben qué? El Señor tiene su pueblo. Él tiene a sus elegidos, a los que se van a arrepentir desde ahorita. Y toda nuestra gente tienen esa oportunidad de arrepentirse de todo mal que han hecho. Pero, ¿saben qué? Siguiendo en esta costumbre. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Versículo 10. No, no, no. Estaba viendo ahí. ¿Qué dice ahí? País del Mundo pintan sus monumentos en honor a la independencia. ¿Esto es un video? Ok, pon ese video. F5. Vamos. ¿Qué pasó? Ahí va. Adiós. La torre de Trump, ¿verdad? En Canadá. Sí. Están dando honor. Están brindando honor, ¿verdad? Sí. Están brindando honor, ¿verdad? Eso no se ve real. No puede ser real. No puede ser real. Él es como China o Corea. Ey, pero si fuera así. Estas eran naciones, ¿verdad? Sí. Regresa a Isaías 60. Si en realidad nos quieren dar honor, regresa a eso. Esto es lo que deberían de estar haciendo. Este es el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 14. Lee, versículo 10. Versículo 10. Y extranjeros edificarán tus... No, no, no. Lee, comienza 9. Versículo 9. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos su plata. Su plata, lee. Y su oro con ellos. Y sus oros, lee. Al nombre de Jehová tu Dios y al santo de Israel. ¿Por qué dice a los hijos? Porque nuestra gente ha sido regada por todas partes del mundo. Lee. Que te ha glorificado. Eso traerían nuestros hermanos y hermanas que están regados el oro, la plata, lee. Y extranjeros edificarán tus muros. Esto es lo que va a pasar en nuestro reino, lee. Y sus reyes te servirán. Ajá. Porque en mi ira te castigaré. Lee. Más, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Ve lo que dice. En nuestra ira como estábamos leyendo. Si nos, si nos alejáramos de Dios. La ira de Él iba a estar sobre nosotros. Eso es todo lo que estamos viendo. La ira de Dios cuando se están burlando las otras naciones sobre nosotros. Pero que dice. La ira de Él estará sobre, sobre nosotros. Pero ahora nos iba a enseñar favor y su misericordia. Lee. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas. Ajá. No se cerrarán de día ni de noche. Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Y conducidos a ti su rey. Ajá. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. Ajá. Y del todo será asolado. ¿Por qué? Dice el. ¿Qué pasó? Léelo otra vez. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. La nación y el reino que no te sirviere. Las otras naciones los van a servir. So, eso es lo que estaban dando. Que le estaban dando homenaje. Come on. Porque dice ahí. Que. Y conducidos a ti sus reyes. ¿Por qué no viene Donald Trump? ¿Por qué no viene Joe Biden? ¿Por qué no viene el presidente de Francia? ¿Por qué no vienen todos los presidentes coreanos de Japón? Y se hincan ante el presidente López Obrador. Sí. Eso es lo que aquí está diciendo. Que eso va a pasar. Todo eso sabemos que eso es pura basura. Va a pasar. ¿Va a pasar? Y nos tenemos que recordar. ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no? Porque no es nuestra tierra todavía. Esta tierra no es de nosotros. Esto va a tener que cambiar completamente. Mientras nuestra gente están alegres sobre algo pequeño que tienen. Algo supuestamente de independencia, libertad. Se les olvida la gran libertad que va a traer Cristo. Y luego aquí dice, y extranjeros edificarán tus muros. Yo no me había dado cuenta hasta una conversación que habíamos tenido este fin de semana, el domingo. Que México tuvo que, acabó pagando por parte del muro que se está edificando en toda la línea, en todo el border. Entonces, ahí está que nosotros todavía estamos bajo eso. Dijo AMLO, no va a pagar México. ¿Y qué pasó? Acabó pagando. Acabó pagando la mitad. Ey, vete a Miqueas 2. Miqueas 2 y 10. Para que hay que acordarles. ¿Recordarles o acordarles? ¿Recordarles? ¿Recordarles? Vamos. Este es el libro de Miqueas. Capítulo 2, versículo 10. Vamos. Levantaos y andar. Ajá. Porque no es este el lugar de reposo. ¿Ve lo que dice Dios? No, 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 no. Pero Isaacar cree que este es su reposo. ¿Verdad? Dice la Escritura que miró que el reposo era bueno. Miró que el reposo era bueno. Están contentos. Y la tierra deleitosa. Están contentos. ¿Están contentos con la siesta de lonche después de lonche? Sí. Vamos a enseñarle cómo los mexicanos pertenecen a la tribu de Isaacar. Pero primero el Señor dice que este qué? Levantaos y andad. Ajá. Porque no es este el lugar de reposo. Este no es el lugar de nuestro reposo. Lee. Pues está contaminado, corrompido grandemente. Este lugar está contaminado. Que no miran toda la homosexualidad que está sucediendo. ¿Cómo puede ser esta tierra nuestro reposo? América, los Estados Unidos, México. ¿Cuál otro país? Argentina, Costa Rica. Dicen que Costa Rica, Latinoamérica, es uno de los países que en sus finanzas están creciendo. En la economía, perdón, en la economía. Esta tierra no es nuestro reposo. Está contaminada. Que no miran toda la ideología de los Estados Unidos regándose por todas partes del mundo. Y se está regando. ¿Y qué está sucediendo? Guerras por eso. Ok. Ok. Hay que decir México está creciendo. ¿Pero qué está pasando con el país al lado de Guatemala? ¿Qué está pasando con Salvador, Honduras? Ok. ¿Por qué los otros países en Latinoamérica están poca abajo? Ok. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué todos los países en Latinoamérica no le ayudan a Venezuela para subir arriba? Ok. Para levantarse del basurero en el que están. ¿Por qué los países en Latinoamérica no se ayudan uno al otro a hacerlo? No hay que decir, no se puede decir, no voy a decir que no hay un poco de ayuda de acá. Pero hay tanta riqueza en nuestra tierra. No debería haber ningún país en Latinoamérica sufriendo. Ni un niño pasando hambre. Ninguno. Ninguna familia viviendo en techos de cartón. No debería de tanta. ¿Por qué? Las otras naciones vienen y se saquean de nuestra tierra. Toda la riqueza. Pero la gente de Latinoamérica sufriendo. Por eso Dios nos dice, esto no es nuestro reposo. La tierra está contaminada. ¿Tienes algo? Estados Unidos impone a quién le pueden ayudar a estos países también. Le dicen, no les vayas a ayudar a Venezuela porque vas a tener problemas conmigo. Igual con México. México es uno de los países que ha aceptado las condiciones de Estados Unidos. Por eso está un poquito, a veces se ve que están un poquito mejor de la mayoría de los otros países. No de todos, pero van más o menos bien en comparación de muchos de los países en Sudamérica. ¿Por qué? Yo estaba viendo hoy, era como shorts, videos. Y es un programa que yo creo que ha de ser famoso en México, no sé. Pero están poniendo muchos, ¿cómo se dice? Characters. Muchas personas transgénero en el programa. Dicen que México es el país donde se dan los hombres, decían, ¿verdad? Y ahora estamos viendo en la televisión los programas llenos de homosexuales, aceptando la homosexualidad. La Biblia dice que es incorrecto. Dicen que es un país católico y que apoyan la Biblia porque están apoyando el homosexualismo que se está regando por todos los países, especialmente en México que se está haciendo todo muy aceptable. ¿Dónde está la iglesia católica peleando eso? No lo pelean porque ese es el plan de la iglesia católica. Ese es el plan del cristianismo. Desde mantener al pueblo de Israel en pecado, para que ellos sigan reinando. Hey, wow. Mira, mira. Tenemos que entender que lo que estábamos leyendo allí es más pesado de lo que nuestra gente entiende. Lee Mikeas, otra vez, versículos 2 y 10. Mikeas, capítulo 2, versículo 10. Está contaminado y corrompido, ¿verdad? Entonces, si esta no es nuestra tía de reposo, Dios nos manda. Mira, pon esa foto. ¿Cómo se puede decir que nuestra gente puede gozar? ¿Sabes qué? Esto está por toda parte. Esto está en todos los países de Latinoamérica. Pero, ¿sabes qué? Tú sabes, estaba hablando con uno de los capitanes cuando íbamos al aeropuerto. Y estábamos hablando de los lugares que anduvimos. Y muchos de los lugares, mira, había mucha gente trabajando. No se miraban, no se miraba gacho, ¿verdad? Habían, estábamos en la ciudad que estábamos, se miraba que por parte del comercio y la economía no era pobre. La gente estaba trabajando. Hay trabajo, ¿verdad? Yo sé que todavía es difícil, más difícil. Pero hay manera de poder salir adelante para mucha de nuestra gente. Pero, ¿qué pasa? Los Estados Unidos les ha vendido una mentalidad de que acá hay riqueza, de que acá se puede lograr lo más. No, hay más corrupción, hermanos. Ok, ahora, dame eso en Hebreos. Hebreos 11 y 13. Mira lo que dice acá. En este versículo, en este capítulo, hay mucho en este capítulo. Pero, yo no más quiero tocar, a ver, quiero tocar una parte. Lee 11, vamos, el punto que quiero es 13. Hay mucho de leer, pero vamos a tocar no más el punto. Lee eso. Este es el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos. Cuando comenzamos en el capítulo, aquí el Señor nos da ejemplos de Abel, nos da ejemplos de Noé, nos da ejemplos de Abraham, nos da ejemplos de Sara y de hechos que ellos hicieron por la fe que tenían. ¿Verdad? Por la fe, sabiendo que Dios nos tenía una gran promesa. Ok, ese es el contexto. Ahora lee versículo 13 otra vez. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos. Esto sin haber recibido lo prometido. Eso, ellos no recibieron lo prometido. El Señor nos prometió una, una, las riquezas del mundo. Una gran tierra deleitosa. Ok, eso ellos no lo recibieron, lee. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Ellos, ¿por qué? Tuvieron su fe. Ellos sabían que ellos iban a poder obtenerlo en otra vida, en otro tiempo. Lee. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero mientras ellos vivían, vivían sabiendo que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra gente no entiende eso hoy en día. No. Como les digo, la tierra natal de uno. Qué bonito México. Qué bonito Nicaragua. Qué bonita. En Nicaragua hay una ocasión que se llama Nicaragua, Nicaragüita. ¿Verdad? Porque nuestra gente goza de sufrimiento, alegría. Pero es mía nuestra tierra, es mía México, es mía Salvador, es mía Brasil, Argentina. No hermanos, somos peregrinos. Llegamos acá como peregrinos. Llegamos acá como peregrinos. Cuando llegaron los conquistadores. Ahora estamos acá hablando lenguajes, idiomas extranjeros. ¿Cómo nos vamos a decir que vivimos en una tierra que somos de nosotros? Pero hasta el lenguaje de esa tierra es extraña. Ellos tenían esto en su mente, en su ojo. Ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos. Lees otra vez. Conforme a la fe murieron todos, estos sin saber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lees versículo 16. No, lees lo de 14 abajo, leeslo. Versículo 14. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Nosotros, nuestra gente está buscando una patria. Nosotros, aquí los ejemplos que nos dio, como les digo, leen a ustedes. Hebreos 11, Noé, Abraham, Sará, Abel, Isaac y todo. ¿Por qué? Ellos buscaban una buena patria. Esta no son nuestra patria, hermanos, hermanas. Nosotros ahora buscamos una patria por nuestra fe. Sabemos que Dios nos va a dar una tierra, el mundo para gobernar. Esa va a ser nuestra patria, en la que ya no va a haber aflicción. Ya no va a haber pobreza. Dale luz. Lees. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Lees. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ajá. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Léelo otra vez. Pero anhelaban una mejor. Una mejor, una qué, una tierra mejor. Una, una, una patria mejor. Un gobierno mejor. Lees. Esto es celestial. Ajá. El celestial. Porque nuestra gente no puede entender lo que el Señor tiene preparado. Porque acuérdese, se me olvida el versículo donde dice, ojos no han visto, oídos no han podido oír, o mente no han podido, ni han podido imaginarse. Lo que el Señor tiene preparado para esos que, que puedan, que llegar a esa vida eterna. Ok. Le. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ajá. Porque les ha preparado una ciudad. Ajá. Por la fe. Abraham. Es todo. Dios nos ha preparado una ciudad. El reino. Él nos tiene preparado. Ya está preparado. Ok. Pero nosotros tenemos que pasar todo lo que tenemos pasar para poder obtenerlo hermanos y hermanas. Ahora hay que entender. Hay mucho. Por eso nuestra gente tiene que dejar que las costumbres del mundo. Ok. Porque el Señor nos tiene algo. Él nos dio. ¿Cómo se dice? Nos dio celebraciones que tenemos que guardar. ¿Verdad? Y en una de esas celebraciones es para recordatorio, para nosotros. Memorial. Que somos peregrinos. Uh. ¿Verdad? ¿Tienes algo antes que vaya yo? No, Señor. Primero dame Colosenses 2 y 8. La Pascua. Ok. Dame primero Colosenses 2 y 8. Lee eso. Este es el libro de Colosenses. Capítulo 2, versículo 8. Ajá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Lee. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día hermanos y hermanos tienen que aceptar y entender que todo lo que tenemos son tradiciones de hombres. Ok. El nombre. El baile. La música. Todo. Aunque mucho de eso es bonito. Nos encanta. Somos una gente de alegría. Por eso el Señor nos llama ¿qué? La sal del mundo. Le damos sazón a todo. Sabor. Señor. Sí. Pero ahora tenemos que entender que todo ha sido corrompido. Y Dios dice acá que que no nos dejemos ser engañados por la costumbre del hombre. Eso es lo que tenemos. Y hoy en día tenemos festividades que no nos pertenece. Pero hay varias que Dios nos dio. Ahorita les voy a dar una. Que es una festividad que ahorita viene. En un par de semanas viene. Y esta y esta festividad también es. También representa lo que acabamos de leer en Hebreos. Y en Hebreos 11 y 13, 14 para abajo. Lo que leímos en Mequiaías 2 y 10. Es que no estamos en nuestra tierra de reposo. Que somos peregrinos en esta tierra. Vete a eso. Levíticos 23. Vamos a comenzar. Versículo. Voy a brincar un poco porque no lo podemos leer todo. Vamos a leer capítulo 23. Versículo 34. 33. Este es el libro de Levítico. Capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 33. Y habló Jehová Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. A los 15 días de este mes séptimo. Será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. Ve lo que dice el Señor. Dice que esta es la fiesta de los tabernáculos a Jehová. Jehová lee. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. So en estos ocho días. En el octavo día será una santa convocación. So es la fiesta de tabernáculos. Verdad. Bríncate 40. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Ramas de palmeras. Ramas de árboles frondosos. Y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. So en la fiesta de tabernáculos. Verdad. ¿Qué se hace? Tenemos que estar en. ¿Cómo se dice? Buf. En casas de campaña. En casas de campaña. Tiendas. ¿Cómo también se dice? Casas de campaña. No, no. Así se dice. Tents. That's how you say tents. Okay. Pensé que tenía otro nombre. So casas de. Casas de. ¿Cómo? Campañas. ¿Verdad? Hoy en día usamos los tents que existen hoy en día. Pero en aquel tiempo teníamos que construirlo. De la manera que nos explica. Todo natural. Todo natural. La rama y todo. Había toda una manera de hacerlo. Hoy en día tenemos esos tents que a veces nomás una mano y ya se abre. Pero el punto es que lo teníamos que celebrar. Estando. ¿A dónde? En el. En el. Bueno. No. En el bosque. En el bosque. En el bosque. Hoy en día lo hacemos en el bosque y todo eso. Pero ahí se celebra. Pero este es el punto que quiero. Lee versículo 42. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis. Ajá. Siete días. Siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. En tabernáculos. Ese es el nombre que la escritura nos da de los tents. Lee. Para que sepan vuestros descendientes. So esta es la razón por qué celebramos la fiesta de tabernáculos. Lee. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando salimos de Egipto el Señor en el desierto. ¿Verdad? Nos tenía que. ¿En qué? En tabernáculos. ¿Qué hace uno con un tabernáculo? No tiene fundación. Es una casa que es. Que se queda. Esta casa uno la levantamos. Cuando estábamos en el desierto estos tabernáculos lo levantábamos y lo llevábamos. ¿Por qué? Anduvíamos en el desierto. ¿Sin qué? Sin casa. Sin hogar. ¿Por qué? Éramos peregrinos en el desierto con Moisés. Cuando salimos de Egipto. Ahorita todavía estamos celebrando. Esto es recordatorio que somos peregrinos todavía y extranjeros en la tierra. Eso es lo que Dios nos quiere dar a recordarnos. Y esto es lo que representa la fiesta de tabernáculos para nosotros. Léelo otra vez. Treinta y cuatro. Perdón. Cuarenta y tres. Para que sepan vuestros descendientes. Que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Y esta es una fiesta solemna que todavía se celebra hermanos. El Señor nos dio cosas para que nos acordemos. Que esta no es nuestra tierra. Podemos tener países pero no son nuestros países. No es nuestra tierra natural. No son nuestra patria. Nosotros tenemos que regresar a lo que nos pertenece. Y el mundo nos va a pertenecer a nosotros. A los elegidos. A los que Dios tiene preparado para el fin. Esta es nuestra cultura. No la iglesia católica. No las costumbres que tenemos en nuestros países. Aquí está nuestra historia. Nuestras costumbres. Nuestra cultura. ¿Tienes algo antes que cerremos? Así es. Ya no quedó tiempo. Está bien. Ok. Toda la alabanza. Hey. All praises. Toda la alabanza al más altísimo. Este fue el tema de hoy. Ojalá hermanos y hermanas. Ustedes agarraron algo de este tema. Y acuérdense de repartir eso. Y también tenemos las redes sociales. ¿Verdad? Sí. Tenemos los anuncios. No. Nomás diles las redes que tenemos. Las redes. Tenemos Facebook. Instagram. TikTok. YouTube. Twitter. ¿Cómo se llame hoy? Rumble. Rumble. Todas esas. Vayan. Vayan a aplicaciones. Busquen Israel unido en Cristo. No nomás vayan a bobear. A gastar su tiempo. Por lo menos. Eduquense un poco. Israel unido en Cristo. En IUIC TV. Ahí están muchas clases. Que pueden ir para estudiar. Para poder. Leer con sus Biblias. Y comparar. Humo bíblico. En la aplicación de Clubhouse. Ahorita. Están los hermanos enseñando. Pueden ir. Si están escuchando ahorita. De aquí. Váyanse. Bajen la aplicación de Clubhouse. Y métanse al cuarto de humo bíblico. Para que puedan hacer preguntas. Y ahí se las puedan contestar. Y la clase de nuestro diácono. Joshua. The Power Hour Plus. Como no toda nuestra gente. Habla nomás español. Mucha de nuestra gente. Nomás habla inglés. Si tienen sobrinos. Parientes. Que nomás hablen inglés. Diríjanlos a esa clase. Para que puedan aprender. Ellos también. All right. Ey. Y con eso hermanos y hermanas. Los dejamos. Shalom. Que Altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Somos la sal de la tierra. Poblos santos y especial. Aunque los pueblos murmuren. Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro. Del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa. Tu veras de identidad. Somos dioses en la tierra. Por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia. Algunos lo van a escuchar. El mundo le teme el emblema. Nosotros a Dios nada más. Profetas causando problemas. A tu pato charata. Eros que no era moná. Una nación derrotada. Víctimas de la conquista. Clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencias. De autonómio señal. El pueblo ya está despertando. Somos santos y especial. El pueblo ya está despertando. Somos santos y especial. El pueblo ya está despertando. Somos santos y especial. El pueblo ya está despertando.